Comunidad Más Bono, esta vez desde las instalaciones del Canal Caracol, muy bien acompañada. Hola Ronald. No, yo también estoy muy bien acompañado. Ay, muchas gracias. ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho? ¿Cómo están? Bueno, aparte de verte todos los fines de semana, estamos muy bien. Estamos aquí en el lanzamiento de Fugitivos. ¿Cómo estás? Bien, dichoso. También súper expectante con lo que va a pasar con esta nueva serie del Canal Caracol, que se ve increíble. Taliana se ve re mamacita, como cosa rara. Hasta corriendo y sudada se ve bonita. Ah, qué cosa tan loca. Y bueno, felices también trabajando muchísimo en radio, en televisión, haciendo muchas cositas. Bueno, y cuéntanos un poco más de tus proyectos. ¿En qué estás de pronto escribiendo? ¿Tienes algún proyecto personal que nos puedas contar acá? Pues además de la red, que se está creciendo cada día más, gracias a la compañía de los televidentes. Hago radio, hago Voz Populi, que es un programa que se emite todas las tardes de 4 a 7 en Blu Radio. Con Jorge Alfredo Vargas, Mario Auxilio, Camilo Cifuentes, Hernando Paniagua, hago un combo gigantesco. Ahí hacemos un programa de actualidad, de noticias diarias, actualidad y con humor, con unos humoristas y unos imitadores increíbles. Y en el tiempo que me queda, entre eso y eso, duermo, descanso, hago ejercicio. Y también tengo un, digamos que nunca me alejo del trabajo social. Tengo una fundación con un combo de amigos en que trabajamos en Jumbo, específicamente concentrados en el Valle del Cauca. Allá hacemos trabajo social, hacemos cositas como por la gente. ¿Qué hacen? Bueno, el año pasado hicimos un proyecto súper bonito que se llama 100 en un día, donde invitamos a la gente a que durante 24 horas hiciera 100 cosas positivas por su ciudad. Cerramos con un concierto, cerramos con un súper concierto, nos acompañaron los amigos de Pasabordo, nos acompañó Reicon, nos acompañó Willy García. Recogimos casi dos toneladas de alimentos que después se los fuimos a llevar a los hogares de paso, a los centros de rehabilitación. No, es un trabajo muy, muy chévere y que queremos igual. Se llama la fundación El Valle de Nuestros Sueños. La idea es hacer justamente ese tipo de cosas por todo el departamento. Excelente. Bueno, y cuéntanos algo, ¿qué deporte practicas? Dijiste que haces mucho ejercicio. Sí, intento siempre sacar tiempito para hacer ejercicio, pero no practico una cosa específica, sino que voy rotando. Un día hago crossfit, otro día hago gimnasio tradicional, otro día corro, otro día hago entregamiento funcional. Lo voy como regando para no aburrirme, es que qué pereza. Me aburre mucho el tema de todos los días hacer lo mismo, eso no tiene sentido. Entonces, siempre estoy como variando el asunto. Eso que tú me dijiste de que dormías es mentira, ¿cierto? A veces me pasa, a veces me pasa. Cinco horitas, seis horitas, ya corres es suficiente. Bueno, y si nosotros queremos seguirte, así como tú sigues a todas las personas en los que te queremos seguir, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Ah, bueno, en Twitter es arroba rmayorga, el Twitter, ahí está verificada, así que no se pueden perder. Instagram, ronalmayorga, y ya, esos dos, Twitter e Instagram. Bueno, entonces, te invito a que invites a todas las personas a que te sigan viendo, te sigan escuchando y te sigan apoyando con tu fundación en todos tus proyectos. Bueno, señores, pues nos vemos todos los fines de semana, nos escuchamos todos los días en las tardes en Blu Radio, y por ahí estamos conectaditos a través de las redes sociales, síganme, 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 y me dicen que nos vieron aquí en Más Bono para que estemos hablando y conectaditos. Un abracito, chao.